Hola, soy Mauricio Navastalero y esto es Ser o no ser, he ahí el podcast. Esto nació de una conversación accidentada con mi hijo Fernando, que algún día me preguntó, papá, y dentro de todo lo que dices tú realmente quién eres, y me fui a dormir con esa idea en la cabeza y me desperté muy en la madrugada con la siguiente frase, ser o no ser, he ahí el podcast. Y entonces llamé de una a mi amigo Germán León, que es un gran diseñador de sonido, de películas muy importantes, o sea, un tipo muy ocupado, me ha ayudado con este sueño, se encaramó con el sueño, y estamos haciendo Ser o no ser, he ahí el podcast, conversaciones con gente que es, que se define de alguna manera porque en algún momento en su vida se la jugaron por lo que son. Vamos a conversar con ellos, aquí tómense un tinto, tómense un whisky, tómense un vino, hagan lo que quieran, si van manejando no hagan nada, aguántense el trancón con Ser o no ser, he ahí el podcast. Pepe Sánchez ya se fue del planeta. Pepe Sánchez nos dejó una herencia inolvidable a todos los colombianos jóvenes, mayores, no tan mayores. Cuando se piensa en Pepe Sánchez hay que hablar de El Chinche, por ejemplo, hay que hablar de La Posada. También hay que hablar de una obra que aun cuando no fue suya lo hizo muy famoso, fue por allá cuando todos estábamos pequeñitos, el famosísimo Yo y Tú de Alicia del Carpio. Cuando se habla de Pepe hay que hablar de cine, hay que hablar de series muy importantes en Colombia como Vivir la Vida, Brillo, Por Amor. La historia de Tita, considerada la serie más importante rodada en el siglo XX en Colombia por Germán Rey, aquel crítico muy importante que hubo en el siglo pasado. Pepe se fue y nos dejó a todos una gran cantidad de lecciones, lecciones de estética, lecciones de narración, lecciones de política. Pepe fue un hombre perseguido político, él tuvo que huir de Colombia porque estuvo amenazado por el gobierno del momento y tuvo que irse a Chile exiliado en donde hizo una película que a él llevaba en el corazón que era El Chacal de Nagualtoro, dirigida por Miguel Litín y en la cual Pepe hizo una gran asistencia de dirección. Gracias a la Universidad Javeriana, a su centro ático, y en aquel momento al padre Joaquín Sánchez, que también ya no nos acompaña, pudimos con mi amigo José Vicente Arizmendi hacer esta entrevista que, sabemos, fue la última gran entrevista dada por Pepe antes de partir de esta tierra. En esta entrevista Pepe Sánchez nos cuenta su vida desde cuando comenzó hasta el momento previo a irse del planeta. Esto enojó mucho al gobierno, desde luego, estaba Guillermo León Valencia. Pretendían que yo era el organizador de toda esta cosa y no lo era. Yo muy niño y él llegaba de la facultad a contarnos de la huelga, de las pedreas, de los enfrentamientos con la policía y hablarnos sobre las cosas que estaban pasando. Y eso que aquello era todavía la República Liberal. No se había llegado a constituir esta cosa tremenda a partir de los 50, que fue lo que generó toda esta violencia que nos acompaña ahora. Después de estar aquí bajo la aparición de la amenaza y toda esta cosa, llego yo a un país que era una maravilla. Se volvió un ciudadano y paralelamente a eso iba el proceso. Y al final lo condenaron a muerte. Los acompañé en esta aventura que resultó ser muy peligrosa, pero muy estimulante para mí. Pepe, usted no se llama Pepe. No. Y usted tampoco se llama José. No, no, tampoco. ¿Cómo se llama? Soy Germán Daniel León, ingeniero de sonido, amigo de Mauricio con quien tenemos una banda de rock en la cual soy el guitarrista y él el bajista. Mi trabajo siempre me pone detrás de los micrófonos, pero esta vez voy a ir al frente para acompañarlo en esta aventura de pensar y de ser o no ser. He ahí el podcast. Los dejo con Mauro y Pepe Sánchez. Muy bogotano. Sí, sí. Nacido en Bogotá, ¿en qué año? En el 34 del siglo pasado. Hijo de Julia y... Y Julio. Ajá. Ella, una maravillosa ama de casa y protectora de niñas. Se dedicó toda su vida prácticamente a un orferinato, en fin. Un orferinato que quedaba en Cajicá. En Cajicá, queda todavía. Todavía está muy bien, funciona muy bien la Fundación Santa Isabel. Y además era una gran contadora de cuentos. Entonces ella me dormía, no es porque los cuentos fueran aburridos, porque ya era tarde y yo me dormía. Y ella me contaba historias. Me hacía unas sombras chinescas en la pared de dos viejitas que se encontraban y hablaban y chismoseaban en el barrio. Bueno, eso era ella. Y mi papá, un hombre maravillosamente generoso y un excelente fotógrafo. ¿Fotógrafo? Sí, de los que guardaron la memoria de lo que era Bogotá todavía. Hay algunas publicaciones donde hay fotos de mi papá. Y era fotógrafo profesional. Sí, sí, claro. Era fotógrafo de estudio, de galería, pero a él le gustaba agarrar su camarita Rolex y salir a paisajear, a tomar las calles de Bogotá. Tiene una serie de fachadas de las iglesias coloniales de Bogotá. Y a veces nosotros lo acompañábamos. Digo, nosotros, pues mi hermano, Miguel y yo. Él me llevaba unos tres años más. Lo acompañábamos en esas correrías. ¿Y son Miguel? Fuimos cinco. Julio, que fue un brillante médico que murió a los 32 años. Un tipo increíble al cual lo debo yo mucho. Le debo el amor a la vida. La parranda. Él era parrandero, pero fue siempre el mejor alumno de su promoción, de su generación. Y se hizo un pediatra muy dedicado a su oficio. Tal vez eso lo sobrecargó de trabajo y le dio un infarto. En fin, Julio era maravilloso. Después sigue Isabel, mi hermana, a la cual le debo también mi amor por el cine. Ella nos matriculó a los hermanos y a ella en el Cine Club de Colombia. Íbamos todos los hermanitos, todos los martes, a esa maravillosa escuela de cine que fue el Cine Club de Colombia que dirigía Hernando Salcedo Silva. Allá íbamos. Esto era una verdadera cátedra de cine. Entonces, eso era promovido por Isabel. Íbamos a los conciertos que daba en el hoy Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en la orquesta sinfónica. ¿Y Isabel qué hace hoy en día? ¿Qué hace? ¿Ella fue abogada? No, Isabel fue profesora de Historia y Filosofía toda su vida. Se graduó de Filosofía nacional. Después seguí a Miguel, que es abogado, o fue abogado, ya murió también. Y después sigo yo, y después Carlos, que es fotógrafo, director de fotografía. De los cinco no quedamos, sino tres. Pero siempre nos revistió en la casa una atmósfera como de creación, de observar la vida. Y bueno, en alguna medida traducirla. Yo sobre eso tengo memoria de una anécdota. A ver si atino a que la recuerde. Porque se la oía a usted y a Carlos, Carlos, haciendo fotografías de casi todo lo que usted ha hecho en la vida. Sí, claro. ¿No es cierto? Y es, ¿ustedes alguna vez se fueron a cine? Creo que fue usted o Carlos. Y llegaron muy tarde a la casa. Estaban viendo una película épica, una película como de caballos. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo se cuenta? Sí, entonces Carlos era adolescente. Y yo ya había, de un recorrido por la vida, había retornado al hogar, como dijo Pródigo. Entonces me lo llevé a cine. Pero Carlos tenía unos 14 años. Y claro, a la salida nos tomamos unas cervecitas. En la calle 24, que era una maravilla, es llena de bares y había unos bares de jazz y no sé qué. Entonces era una atmósfera nocturna muy atractiva. Entonces Carlos, que asomaba la vida, le dije, bueno, tomemos una cervecita. La cervecita se nos convirtió en la mañana, muy irresponsable. Y llegamos allá y entonces papá lo enfrentó. A mí no me decía nada porque estaba recién regresado a la casa. Pero el joven, ¿a usted qué le pasó? Dijo, nos fuimos a ver el Cid Campeador. Y batallas y batallas, el tipo no se quería morir. Y todavía se muere y lo montan en un caballo y da la última batalla. Y hasta ahorita. Hasta ahorita era como las 6 de la mañana. De todos, ¿Carlos fue su protegido? ¿Carlos es como su hermanito pequeño? Sí, claro. Yo le llevo 12 años. O sea, cuando él nació yo tenía 12, 13 años. Y era el consentido de la casa, desde luego, y todo. ¿Y él lo acompañó en la fotografía de casi todo, diríamos? Sí, sí. De las cosas que yo conseguí. Por ejemplo, el San Antoñito, que fue una producción de Focine en esa época, que tuvo una mención en Cannes. Es la fotografía de Carlos. Y yo le atribuyo a la fotografía, a la atmósfera que él se logró, con la fotografía, un gran éxito de la película, que a mí nunca me ha parecido muy buena. Pero si hay algo, de anotarles la fotografía. Debo decir que ver trabajar a Carlos y a Pepe es conmovedor, porque uno desde afuera ve el gran amor de Carlos por Pepe. Carlos es como un guardaespaldas, ¿no? Nunca lo controvierte, siempre está cuidándole la espalda. No hay, siendo Pepe, pues esta luminaria que es Carlos, siempre está a su lado, nunca se le ve un gramo de recelo, de envidia. Siempre ha sido y sigue siendo una relación muy amorosa, digamos, fraternal. Nos entendemos muy bien. Yo admiro también a Carlos. Tiene un humor impresionante y eso para mí es definitivo. Y yo creo que es recíproca la cosa. El humor de él es una cosa fuera de este mundo, ¿no? Vamos a contar una, el último encuentro que tuvimos, que fue hace como 20 días allí en Lumière, que es la escuela en la que usted es promotor y socio y maestro, contó él, usted ya se había ido, contó una anécdota de cuando usted estaba en Miami muy aburrido. ¿Se acuerda? La verdad alcanza a recordar que usted estaba muy aburrido en Miami y entonces, pues como sabemos de todo su pasado beligerante, político a favor de la izquierda y esto, y entonces usted estaba muy aburrido en Miami. Y le dice a Carlos, pues coja una balsa y váse para Cuba. ¿Se acuerda? Sí, claro, claro. Claro, para saburrirse. Yo tenía preparado un tema, pero usted ya lo tocó un poco, Pepe, pero quiero volver a eso. Y es, ¿qué era lo que había de niño en su casa que se hubiera convertido en el cultivo para llegar a ser profesionalmente lo que usted es? Este director, narrador, escritor, actor. Y bueno, y usted se me adelantó cuando me habla de que Julia, la mamá, hacía estas narraciones con audiovisuales, porque le ponía las sombras chinescas. Y de otro lado está el papá con la fotografía, que de todas maneras es una fotografía narrativa. ¿Podríamos decir así simple y llanamente que esos fueron los elementos sumados a la actividad con Isabel que lo fueron llevándose a querer? Yo creo que sí. Claro que la televisión la encontré de pura casualidad. Yo no sabía muy bien qué hacer. Yo estudiaba Derecho porque mi hermano Miguel él estaba estudiando Derecho. Después me aburrió el Derecho. Me metí a estudiar Pintura. Pero paralelamente a eso ya había yo entrado como locutor a la radio y después a la televisión. Y a mí nunca se me ocurrió que yo me pudiera dedicar a esto. Para mí era una cosa transitoria. Una manera de ganarme un buen billete y soltero, joven, muchacho. Pero me fue calando la cosa porque es que yo veía la televisión tan distante del cine que era lo que me gustaba a mí. En estas sesiones del Cine Club y esto habíamos aprendido a querer mucho el cine. Pero yo veía la televisión de ese momento tan distante que casi que ni los asociaba. Pero entonces ese sí fue como un caldo de cultivo. Alguna cosa subconsciente que estaba por ahí. ¿Y por qué la locución? No me logro imaginar. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo terminaba? Porque mi hermana Isabel, yo sí no sé cómo, resultó de locutora en la HJCK y así escribía libretos y presentaciones de programa. Y un día Humberto Martínez Alcedo, que era compañero de ella de trabajo, era locutor. Y un día no fue. Entonces Isabel muy angustiado me llamó porque ella lo debería reemplazar, pero ella tenía un compromiso. Entonces me dijo, venga y presenta aquí el concierto de la tarde. Yo había ido a la emisora, yo pasaba con mucha frecuencia por la emisora, me gustaba mucho esto. Entonces me senté y presenté el concierto de la tarde. Yo estaba familiarizado con pronunciación de nombres, de autores, de toda esta cosa. Y ahí arrancó la cuestión. Álvaro Castaño me llamó, me agradeció, no sé qué, y me propuso que me quedara como locutor. Pepe, de niño no hay anécdotas de usted actuando, haciendo... Sí, había, en la casa había, teníamos, sí, así había, hacíamos a veces comedias con Zamorano, una familia muy cercana a nosotros. Y jugábamos al teatro muchas veces, jugábamos también a... Me acuerdo había una serie que publicaba una revista chilena, el Peneca, Daniel Quintín y Juanita, que eran tres aviadores, aventureros, jugábamos a eso, a Daniel Quintín y Juanita. En fin, había cierta inquietud historiónica. Pepe, yo afirmo abusivamente que usted, definiéndolo, usted es un hombre discreto y modesto en el mejor sentido de la palabra. ¿Qué afecto hay por las tablas? ¿Hubo afecto por el escenario, por dejarse aplaudir? ¿Cómo se mezcló eso en un hombre tan discreto y realmente de un perfil muy sobrio? ¿O sí le gustaba en esa época el aplauso y mostrarse? Nunca fui muy proclive, digamos, a hacerme aplaudir y eso. Me gustaba el fenómeno de ser otro, de convertirme en otra persona, otra cosa. Eso me gustaba como esencia de la actuación y fue que ahí ocurrió una cosa que para mi vida fue una casualidad. Fue la llegada del maestro Sekizano, un maestro japonés, discípulo de Stanislavski, que vino aquí a hablarnos de la escuela de la vivencia y a plantear este problema de la actuación que hasta el momento era una cosa empírica, a plantearlo como una disciplina, con una filosofía. Entonces eso me interesó mucho. Entonces ahí comenzó mi entusiasmo por la actuación, pero no por el hecho de hacerme aplaudir y eso, no. Por el hecho de encarnar otra cosa y porque tenía que ver con mi gran pasión y mi gran afecto que fue el cine siempre. Entonces eso me acercaba mucho y yo veía también la distancia enorme que había entre la técnica, no se podría hablar de técnica porque no la había, entre lo que se hacía actoralmente en televisión en aquella época y lo que yo consideraba y el grupo de Sekizano consideramos que debía ser. ¿Cuál era la diferencia? Mira, como te digo, lo que se hacía era una actuación absolutamente empírica y más bien derivada de la radio. Aquí se hacía un buen radioteatro. Entonces esa actuación vocal pasó a la televisión. El que tenía voz más impostada y más llena era el mejor actor. Era una cosa totalmente formal de la voz. ¿Y en ese grupo de Sekizano eso ya se controvertía? Claro, claro que sí. Desde luego porque el enfoque es totalmente opuesto. Bueno, porque se tardó entonces mucho, pienso yo, en implementarse esa actuación porque desde lo que yo conozco esta actuación aparece en televisión con usted. hasta antes de usted la actuación es esa, engolada y protuberante. Yo diría que sí. ¿No? Y estos compañeros, porque fue un compañero, yo también hice radioteatro y todo, no me querían mucho porque yo trataba de buscar en otras partes actores y con otro concepto. Entonces creo que hasta el momento los sobrevivientes tampoco me deben querer mucho. pero yo sí me preocupé, sí me preocupaba mucho ese estilo de actuación. Por cierto que lo sufrí en carne propia con mi debut. Con Sekizano estábamos preparando o estábamos haciendo ejercicios alrededor de una obra. Ha llegado un inspector. Entonces cuando sacaron a Sekizano del país porque lo echaron, porque lo echaron. Acusado de proselitismo comunista, lo cual era absolutamente falso. Pero había gente aquí a la cual no le gustaba o no le servía o no le convenía que hubiera alguien con otro concepto sobre el teatro y sobre la actuación. Entonces lo acusaron ante Rojas Pinilla y eso ya pues en 24 horas lo sacaron del país. Esa obra a Fausto Cabrera le dijo, hombre, voy a adaptarla para televisión. Se llamaba Ha llegado un inspector. Entonces, además como un homenaje Fausto era de los más cercanos a Sekizano. Entonces hicimos esa obra y yo hacía un joven ahí muy conflictuado tal, Eric, y el resto era con actores de la vieja guardia porque no había más. Se necesitaba a cierta edad y era... Entonces aquello era una gritería y yo con mi Stanislavski ahí guardaba, yo hice mi papel y pasé muy discretamente. Fue demasiado discreto porque lo demás era de unos decibeles impresionantes y de una extroversión. Entonces yo pasé como ahí. Entonces ese fue mi debut. Entonces yo sufría mucho de ver la gritería y esos ademanes totalmente exteriores. Entonces me tocó... De eso yo quiero que le vamos a dedicar un buen pedazo a esta conversación a ese tema, al tema de la actuación, la actuación natural. Pero no me quiero adelantar todavía porque en este momento usted ya mencionó algo que a mí me resulta indispensable dentro de la idea que es esta entrevista que es generar un documento, un documento en la universidad en donde tengamos al menos un mínimo de un archivo de memoria de estas cosas que por lo menos a los colombianos les interesan y que en Colombia no tenemos archivo de nada y de la televisión sigue menos y ese es un poco tratar de recuperar esas conversaciones y a mí me parece importantísimo hablar de lo que sigue Pepe y es la política. Acaba usted de hablar de... A CXA no lo sacan de aquí por acusado de ser comunista y usted particularmente ha tenido una pulsión cierta política en relación con su trabajo y con su ser y sé que fue víctima de persecuciones ¿en qué momento Pepe, el Pepe niño y el Pepe adolescente aborda la política como un hecho cierto de su vida? Mira, yo creo que eso también viene de la casa. Ya te he mencionado a mi hermano Julio que era una especie de renacentista el tipo pintaba bailaba divinamente era conquistador era un estudiante brillante un brillante profesional escribía muy bien y él era un tipo muy contestatario digamos lo que ahora se llama entonces yo muy niño y él llegaba de la facultad a contarnos de la huelga de las pedreas de los enfrentamientos con la policía y hablarnos sobre las cosas que estaban pasando y eso que aquello era todavía la república liberal ¿no? no se había llegado a constituir esta cosa tremenda a partir de los 50's que fue lo que generó toda esta violencia que nos acompaña ahora pero él era contestatario él echaba piedra tirapiedra en la universidad y discursero y hablaba y todo yo creo que de ahí hay algo de eso yo tendría seis años no sé cuánto ahí viene y todos en la casa empezando por papá papá era gallitanista fuimos siempre como de oposición todos mis hermanos mi hermana Isabel también creo que nunca fuimos militantes de un partido creo que nunca fuimos matriculados en un partido yo por lo menos nunca lo fui y tal vez en movimientos mi hermana mis hermanos pero no en un partido así constituido fuimos un poco no nos gustaba tal vez la idea sin decirnoslo entre nosotros nos gustaba mucho la idea de matricularnos de esa forma pero sí siempre una actitud de rebeldía de inconformismo eso siempre ok sin embargo aunque nunca se matriculó en un partido usted tiene que salir de Colombia alguna vez sí por causas políticas sí Diego Montaña Cuellar un hombre un pro-hombre de verdad militante de izquierda militante del partido comunista que posteriormente se retiró era un socialista convencido un gran maestro de la política entonces había la inquietud de hacer un un documental sobre un grupo campesino que se estaba alzando en armas y se estaba organizando después de la famosa guerrilla liberal después de que a los campesinos liberales los habían armado y los habían dejado echado al olvido cuando vino el pacto del frente nacional quedaron estas gentes armadas pero inermes armadas en el sentido de tener un fusil acá pero sin ninguna orientación perseguidas el que fuera fuera gaitanista ya gaitán había muerto lo habían matado o liberal lo perseguía en el gobierno conservador no tenía otra alternativa entonces esta gente empezó ya estaban armados y empezó a juntarse en unas células que posteriormente el partido comunista organizó pero en ese momento era un grupo de campesinos armados me interesó me interesó mucho el tema y entonces empecé a preparar algo como para hacer un documental bajo la propuesta de Diego Montaña estando en esas llegaron dos franceses mandados por Jory Sievens que era Jory Sievens fue el padre del documental de este siglo del siglo pasado con el ánimo de hacer el corto entonces yo los acompañé como yo ya tenía adelantado algún trabajo de investigación los acompañé en esta aventura que resultó ser muy muy peligrosa pero pero muy estimulante para mí pues me mostró como un pueblo absolutamente acorralado eso juzgado era capaz de organizarse y protestar y y constituir una fuerza verdadera de oposición como después fue creciendo después vino la droga y eso y eso es otro paseo pero me interesó mucho entonces esto enojó mucho al gobierno desde luego estaba Guillermo León Valencia e investigaron pretendían que yo era el organizador de toda esta cosa y no lo era y me tocó salir del país porque la investigación la estaban torciendo de una manera muy sutil ok esa fue la razón la razón no es una razón de militancia política estaba haciendo un trabajo un trabajo de investigación metido a sociólogo digamos y ese accidente indudablemente vemos que es un accidente lo lleva a vivir a Chile se va para Chile si claro bueno hablemos de la etapa Chile yo sé que la etapa Chile tiene títulos como el Chacal de Anaboltoro Miguel Litín y también las fotonovelas hábleme de Chile qué pasó en Chile cuánto tiempo fue cuatro años después de estar aquí bajo la aparición de la de la amenaza y toda esta cosa llego yo a un país que era una maravilla creo que sigue siendo pues salvando el paréntesis ya que todos sabemos el pinochetazo sigue siendo Chile una maravilla no he vuelto pero llego yo allí y me encuentro con que una amiga una medio novia que tenía yo me había dicho si tiene problema véngase para mi casa fui allá esta niña salió a recibirme y yo llevaba dólares pero contadísimos en el bolsillo entonces tomamos un taxi y le dice al taxista yo quiero llevar a mi amigo hacerle un recorrido por Santiago de noche para que conozca entonces empecé a temblar los dolaritos que llevaba se van a ir dimos un recorrido de unas tres horas cuando llegamos el chofer que nos había oído hablar había tenido problemas y ella también dijo no no vale nada como así no me acuerdo le pregunté cuánto vale la carrera no me vale nada quiero que usted esté feliz en mi país y encuentre tranquilidad me echó un discurso bellísimo quedó casi berreo y no me cobró cinco centavos por tres horas de vueltas por Santiago porque había oído la historia suya toda la historia y toda la cosa entonces ese fue ese fue el recibimiento y así de esa tónica siguió siendo mi estado en Chile que fue una maravilla lleno de gestos de amistad de la gente de bonomía de gente que quería a la otra gente no estaba bajo el espectro de la envidia que es tan frecuente entre nuestro país el pesar del bien ajeno que no nos ronda tanto allá todo lo contrario la gente se encontra satisfacción en que uno estuviera bien y cómo eso fue en cuatro años con experiencias muy bellas como por ejemplo el chacal de Nahuelto claro allí yo entré cuando yo me fui yo buscaba gente que estuviera vinculada al cine entonces Joris Evans que había sido el promotor del documental de este sobre sobre la guerra la guerrilla Joris Evans cuando yo llegué a Chile ya tenía cada cada tipo cada promotor de cine una carta de recomendación recomendándome a mí de parte de Joris Evans yo llegaba a hablar con fulano y tal ah usted es el amigo de Joris porque Joris Evans había estado el año anterior haciendo una escuela ya un taller e hizo un bellísimo documental sobre Valparaíso entonces él él era el que me recomendaba sin conocerme simplemente por las referencias seguramente que los los franceses a quienes habían echado del país en 24 horas fueron allá y le hablaron de mí entonces solamente con eso tenía recomendación de Joris entonces entré a colaborar con el cine experimental de la Universidad de Chile Miguel Littín estaba egresando de la escuela de teatro de la Universidad de Chile y estaba interesado en el cine había hecho un pequeño documental yo había hecho también un corto entonces nos encontramos con una identidad identificación de ambiciones de proyectos y ahí comenzamos a trabajar por cierto una vez le encargaron a él una serie de documentales sobre el Ministerio de Agricultura y me propuso a mí que los hiciéramos hicimos entre los dos unos documentales y surgió la película que fue una idea del Miguel empecé yo a tratar de ayudarle un poquito en el guión después me salió un trabajo él se perdió cuando nos volvimos a juntar él ya tenía el guión del Chacal de Navueltoro que es maravilloso como guión se había encerrado y lo había hecho él y entonces nos fuimos a rodar la película Pepe argumentalmente muy breve ¿cuál es el argumento del Chacal de Navueltoro? es una historia de un muchacho abandonado un niño abandonado desde la infancia que crece marginalmente hay varios los policías tratan de llevarlo por la vida pero él no encuentra respuestas se hace un afuerino que es un tipo que va de pueblo en pueblo haciendo trabajitos y robando y de pronto se pone a vivir con una mujer que acaba de enviudar y que tiene unos niños el dueño de la hacienda donde vivió esta mujer la echa es una parcera la echa por andar entendiéndose con este tipo que tiene muy mala se emborrachan por allá se van a una isla se emborrachan y pelean la mujer le echen cara que por culpa de él la echaron no sé qué hay una pelea y él le da un palazo y la mata se queda dormido y al despertar todavía en medio los humos de la borrachera ve a los niños y los mata después después cuando lo interrogan le preguntan al tipo y usted por qué mató a la mujer y dice se me fue la mano y a los niños para que no sufriera entonces él ingresa a la cárcel y se empieza a vivir a convertir en un tipo maravilloso todos lo adoraban nosotros estuvimos filmando con gente que fueron compañeros de él en la cárcel lo adoraban y el tipo aprendió a leer muy rápido a ver geografía historia se volvió un ciudadano y paralelamente a eso iba el proceso y al final lo condenaba a muerte entonces al que matan es a un ciudadano absolutamente honesto y maravilloso arrepentido de lo que había hecho con un él lo consideraba por allá el remoto como si hubiera sido otra persona a la que hizo todas esas barbaridades él estaba convertido en otra entonces viene la pena de muerte entonces es la película muy la película toda en Chile por supuesto ¿en qué lugares de Chile? ¿en qué lugares de Chile? en el sur de la zona central donde ocurrió en la finca donde de donde echaron al tipo y todo ahí todos los sitios en los escenarios reales de la historia fue una gran una bella historia un ejemplo de actuación Nelson Villagra es el protagonista de un actor maravilloso que después estuvo en Cuba hizo muchas películas en Cuba y ahora está nuevamente en Chile no sé qué habrá sido de él pero creo que sigue trabajando pero es un actor para quitarse el sombrero como decir yo no conocía el argumento de la película a pesar de que trabajando con usted usted la mencionaba recurrentemente pero ahora veo que de todas maneras es pariente de un tema que viene más adelante en nuestra conversación que es la historia de Tita tiene un parentesco interesante con la historia de Tita otra obra suya y en Chile también hizo fotonovelas claro se trataba de vivir de algo y me encontré de pura causalidad había habido un un teatrero chileno alguien pero trabajaba en publicidad se me escapa el nombre ahora que había vivido mucho aquí en Chile y había sido amigo de mi hermana y había fundado un grupo de teatro me lo encontré en Chile y me dijo mire yo sé que necesitas trabajar le dije claro necesito urgentemente yo estoy haciendo esto y me va muy bien entonces si quiere le dije venga entonces nosotros hicimos hacer fotonovelas yo creo que de pronto mucho de nuestro público además que estamos en la universidad y será nuestro público inicial los muchachos de repente no tienen concepto el concepto fotonovela tendríamos que decirles que eran telenovelas hechas en fotografías en donde cada plano era una foto del personaje estático y había y después le ponen los los lobitos y cómo era actuar para eso no 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 esto era es decir el tipo el director le dice a uno mire en este momento le está diciendo tal y tal cosa entonces uno hacía la cosa tal se le está declarando tal en fin ponga cara de ponga cara de eso era poner cara de y fotografiado pero era divertidísimo era divertidísimo hacíamos como dos diarias una cosa así y él tenía otro grupo de rodaje hacía tenía una industria Felipe Rabiné no sé si todavía exista Felipe qué gran tipo y por la tarde terminamos a las cuatro de la tarde más o menos entonces vinito y empanadas para celebrar y pagaban bien a mí me pagaban muy bien muy bien con el ánimo de desbararme por eso te digo que fue mi estado en Chile fue una seguidilla de recibir generosidades de parte de la gente de gestos absolutamente generosos y maravillosos pero voy a marcar la entrada a la televisión que es un tema no necesariamente el más importante creo que no lo es pero sí podemos decir que ciertamente el más voluminoso el más protuberante el más visible con 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 yo y tú antes de yo y tú hubo algo o yo y tú es la entrada realmente no sí antes actuaba hacía por cierto había cierta debilidad por los programas históricos en esta televisión cultural lo cual estaba bien pero lo que pasa era que se convertían en unos episodios muchas veces en risibles pero yo hacía próceres y todo y oidores y todas esas cosas y hacía hacía cosas trabajaba de papá de tío de niño en cosas que se hacían en esa época había casi que un programa diario dramatizado por lo menos entonces había sido asistente de Bernardo Romero Lozano el papá de Bernardo Romero Pereiro usted ha sido asistente de él yo fui asistente de él por cierto en una experiencia que se ha olvidado no existe la grabación él hizo una adaptación del proceso de Kafka que fue memorable fue para la época porque se usaron cinco cámaras en esa época mover una cámara era todo un trasteo entonces se hizo en estaban en obra los estudios de San Diego se estaba ampliando se estaba haciendo estudios más grandes y aquello era andamios por todos lados y ladrillos y piedras y tierra levantada y herramientas en esa atmósfera se hizo el proceso de Kafka utilizando todo ese un golpe talentosísimo de Bernardo Romero Lozano yo fui asistente ahí y y las había se usaron cinco cámaras eso era es decir una proeza dispuestas en diferentes lugares entraba cada campo todo esto al aire Manuel Medina Mesa era el director de cámaras él había sido ingeniero de sonido en la radio nacional donde se produjeron cosas de radioteatro muy valiosas de la literatura universal y Bernardo Romero se lo llevó a televisión para que manejara las cámaras el switch él asimiló muy pronto todo y tenía un concepto de la imagen y un gusto de la imagen impresionante Manuel entonces él era el que siempre le manejaba la parte visual digamos de lo que montaba Bernardo Romero y una de esas fue esta experiencia ¿eso lo ensayabas mucho? sí antes de llegar a hacerlo antes de llegar se ensayaba diariamente generalmente por las noches y en el día el día de la emisión se ensayaba dos o tres veces durante el día entonces llegaba al ya a producirlo al aire todo el mundo sabía totalmente su rol que tenía que hacer todo y realmente no había tantas embarradas como podría pensarse no había tantas metidas de pata porque iba muy ensayado y todo el mundo muy concentrado en la cosa y ya te digo esta experiencia fue valiosísima y bueno en ese momento me pesca pues la llegada al yo y tú hay que ponerlo en contexto de nuevo porque no tenemos entre el público gente tan mayor toda o para que sepamos que yo y tú es un hito no solamente de la televisión colombiana sino es un hito familiar es un hito cultural es un hito social o sea la familia entera yo tenía cinco o seis años los grandes todos se reunían a ver yo y tú con la misma riguridad con la que habrían ido a misa que seguramente iban a misa de siete y vivían yo y tú a las siete y media que creo que era la hora en que salía y es un antecedente fundamental para una línea de la televisión colombiana su autora es la señora Alicia Alcarpio y para mí Pepe está asociado en la iconografía nacional sobre todo con yo y tú es como el hacerse muy visible todavía hay gente que lo recuerda incluso un papá que me encontré no hace mucho que regañaba a un niño porque no se acordaba de mí pero no se acuerda el de yo y tú le dije pero haga cuenta cuando yo y tú su niño todavía ni había nacido y pues se le había trocado en la máquina del tiempo Chepito era el personaje Chepito sí y mi pareja era Consuelo Luzardo era la cuque era un par de niños ahí como gomelitos sí eso qué eran qué eran era un niño contestatario también lector de Marcuse en esa época de los 60 o algo así entonces el niño rebelde y enamorado de la cuqui que era Consuelo Luzardo que era una niña de su casa muy querida y todo ese programa hay que anotar duró veintipico veintidós años o algo así al aire Alicia lo hacía con un rigor impresionante y por qué era tan exitoso yo y tú usted viendo la luz de hoy por qué convocaba tanto era porque era muy la gente se identificaba mucho con los personajes es increíble Alicia siendo española claro ella había venido vino como locutora y ella y yo fuimos compañeros de locución en la radio nacional ella yo hacía un turno de 7 a 9 ella llegaba a las 9 y a veces nos quedábamos conversando mucho y todo eso antes de ocurrirse le haya proponer el programa de la que lo animó fue Bernardo Romero Lozano a que presentara el proyecto y todo en esa época se experimentaba mucho y se se hacía cosas que de repente no resultaban otras así es una cosa muy suelta muy experimental no sabía muy bien uno no sabía muy bien qué hacer con la televisión no se sabía muy bien qué era la televisión tampoco si era teatro si era cine si era radio qué era entonces en esas Alicia presentó ese proyecto lo aprobaron y para adelante con él entonces yo creo que ella a pesar de ser madrileña ella ella decía que esa clase media es universal que es el comportamiento que eso había podido suceder en Madrid o en cualquier ciudad española tranquilamente con los mismos personajes y lo que pasaba en cada capítulo era la cotidianidad de una comunidad clase media en Bogotá y problemas no trascendentales pero cómo trascendían en el interior Pepe siempre me he preguntado y ahora no lo tenía ni pensado preguntárselo ¿por qué yo y tú? ¿qué era el sentido? ¿por qué ese tipo? bueno hay un poema de Paul Gerald que es tú y yo un poema romántico famoso entonces Alicia puso yo y tú y es que era una mujer sola realmente porque tuvo una pareja desapareció la pareja se separó Alicia se separó como dos veces entonces siempre estaba buscando al hombre ideal en fin llegaban pretendientes y alrededor de eso había las otras parejas con sus conflictos y todo pero era una cosa muy cotidiana tal vez eso era el valor que le encontraba a toda la autónoma que era la vida de todos los días Pepe luego esta entrevista está construida sobre todo basada en mi vivencia como televidente y cómo va llegando usted a mi vida yo me acuerdo de yo y tú me acuerdo de cómo su personaje hacía reír a los grandes de la casa porque yo era muy niño inclusive me acuerdo que hubo debió ser una improvisación suya antes de yo salir ahí del libreto porque estaban hablando algo y usted empezó a contar el personaje contar que cuando su papá lo llevaba a brillar los leones del monumento de San Agustín con el fundillo una cosa así y me acuerdo que mi hermano grande dijo para mí que eso él se lo inventó porque los demás actores se rieron y a mí de niño se me grabó eso curiosamente tal vez sí yo no recuerdo bien pero sí pudo ser por cierto que Alicia era muy recelosa casi a nadie le permitía pero yo conocía muy bien el personaje porque era un poco yo digamos era Bogotá era toda esa cosa entonces yo incursionaba un poquito con mis murcidas de repente de vez en cuando y alguna vez seguramente se ocurrió eso o Alicia que también es decir tenía un humor muy agudo y muy inteligente y el personaje de Chepito era pariente de Alicita la protagonista o cualquier relación tenía no era José María de Oquendo y Rebolleo entonces Alicia era de Alcurn y del tipo entonces hablando de eso se me olvidaba Pepe usted no se llama Pepe no y usted tampoco se llama José no no tampoco usted cómo se llama Luis Guillermo exactamente me pusieron así pero en mi casa mis hermanos desde bebé me decían Pepe no sé por qué nadie nunca a mí me molestaba al principio entonces yo buscaba quién había sido el culpable nunca se supo nadie ni mis hermanos pero alguien me dijo Pepe y quería así para toda la vida impresionante bueno entonces le decía y entonces yo me vuelvo a encontrar con Pepe Sánchez en el espacio de La Tregua Gracias por el Fuego que fueron estas obras dirigidas creo por David Stivel sí las dos dirigidas que además son inolvidables para la mayoría de la gente particularmente su papel en Creo que era Gracias por el Fuego donde trabajaba con Conselmira en La Tregua en La Tregua en Gracias por el Fuego hacía otro papel ahí coprotagónico estas dos obras Gracias por el Fuego y La Tregua son muy importantes en el desarrollo quizás de repente no hacia afuera pero al interior de la televisión generaron generaron movimientos ¿no es cierto? Mira estaba David Stivel que era un un poco después a David Stivel le reconocieron como el director de la década o una cosa así en Buenos Aires fue allá y recibió su premio o sea que el prestigio que tuvo aquí ya lo traía él de la Argentina y por consiguiente el oficio era un excelente director de actores y estaba también Juan Carlos Llené que era el autor director de teatro sobre todo después se radicó en Venezuela pero era una era una dupleta era trabajaban en dúo siempre y Juan Llené era un maravilloso libretista mejorando lo presente y y se se conjugaron ese par de cosas eran unas adaptaciones realmente maestras de Benedetti que era pues uruguayo muy del mismo de la misma atmósfera digamos del mismo entorno de la Argentina muy cercano entonces había todo eso yo había pasado mi mi curso de argentinidad con una argentina entonces tenía cierta vinculación también espiritual con con la me gusta mucho Argentina me gusta mucho el sur del continente y se conjugaron una serie de cosas y este personaje de la tregua era maestramente diseñado es decir era un tipo con una profundidad un personaje de verdad con una profundidad de alma y una cosa que es decir era si no fácil pero era es decir posibilitaba asimilar muy bien en el personaje y eso fue lo que me pasó a mí yo creo yo 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 le propongo que que me diga como como le suena esto yo creo que la tregua y gracias por el fuego son dos antecedentes prehistóricos a lo que luego viene con vivir la vida que ya ya es la etapa a la que voy a entrar después pero yo creo que la tregua y gracias por el fuego debido a precisamente eso a ser construidos con la coloquialidad con la que escriben los del sur del continente que no se engolan para escribir como hacemos los colombianos no no por medio de la presente quiero informar ellos ellos escriben se hacen curso de diálogo en notarías en las notarías salen muy buenos dialoguistas exactamente y yo creo que esa fue una primera aproximación a esta televisión más más aproximada a una identificación natural que a esta cosa ampulosa que venía de ahí para atrás y luego yo me encuentro a Pepe Sánchez que es cuando me lo encuentro realmente como televidente con para mí lo que rompe la historia de la televisión colombiana que es vivir la vida escrita por Manuel Carlos y adaptada por usted en el cuento del Domingo de RTI sí porque es que a propósito del sur del continente está también el suroccidente que es Brasil los brasileros tienen eso que anotabas tú un reconocimiento total de su propia cultura de su propio acontecer diario de sus propias palabras de su vocabulario cotidiano eso lo reconocen ellos y lo tienen como un gran tesoro y lo utilizan entonces también en las producciones brasileras se ve eso la gente habla como se habla normalmente eso tiene Argentina y todo ese bloque del sur para contextualizar es que hasta antes de vivir la vida en la televisión colombiana se hablaba de la capital y del diario no existía Bogotá ni existía el tiempo ni el espectador y todos eran lugares alegóricos a algún lugar en algún lugar pero nada tenía que ver con nosotros porque hay una hay una se pretendía con eso ganar universalidad es la cosa más absurda eso creo que vino de por allá del sur que han sido nuestros paradigmas para mal entonces dicen que con eso se adquiere universalidad porque no se sabe mentira es decir Macondo de 100 años ya transcurre en Macondo ¿no? el proceso transcurre en Praga en un momento muy determinado y en una ciudad muy definida y eso es lo que le da lo que le posibilita dar universalidad no es que una cosa etérea que no se sabe ¿por qué le da universalidad? porque se encuentran los personajes reales en una ciudad real en un tiempo real y eso es lo que le da identificación lo que permite la identificación de la gente con los personajes que era entre otras muy difícil supongo de implementar porque también esa característica de la televisión mexicana que para ese momento nos tiene totalmente envueltos en lo que se refiere a telenovelas y series y entonces llega vivir la vida este proyecto suyo con RTI Cuento del Domingo que es escrito por Manuel Carlos sí, claro y debo contar que yo todavía no tenía nada que ver con televisión yo veía vivir la vida y yo miraba el televisor y preguntaba ¿eso será grabado o será que estaban espiando gente? o sea casi que yo alcanzaba a intuir la posibilidad de un reality porque las actuaciones y los parlamentos y la actividad escénica de los personajes era totalmente nueva en Colombia o sea los personajes se sentaban tomaban tinto no tenían una bebida ni abrían la cajuela del auto no tomaban un café sino tinto tomaban tinto y abrían la nevera y sacaban leche y veían el tiempo y oían Radio Super lo que fuera o sea yo veía me veía por primera vez en toda la historia de este país empezamos los colombianos a vernos allí en Vivir la Vida Pepe eso fue espontáneo resultó accidental o edición plan ¿qué pasó? pues yo creo que cuenta muchas cosas este gran curso que se hizo de cine en el Cinecruz de Colombia donde se veía el neorealismo italiano que era eso era sacar la cámara y ver la gente en su comportamiento cotidiano o reproducirlo pero llegar a esa cotidianidad a esa verdad eso me me maravilló siempre a mí ladrón de bicicletas para mí fue un impacto la gente era como era en la calle eso me maravilló yo creo que yo creo que eso me alimentó siempre huir del engolamiento y yo me burlaba mucho de esa televisión inclusive cuando hacía personajes los diálogos los diálogos totalmente anquilosados y esto yo le huía y le temía pavor a eso yo lo hacía porque necesitaba vivir pero el día que me fue dado yo sí tengo que reconocer aunque sea faltar un poco la modestia que traté de buscar esa cosa cotidiana y ahí perdón de ahí que tuve enfrentamiento no enfrentamiento pero sin malcreencia un poco con mis colegas de esa época porque no hacía los repartos con los de esa época sino que buscaba gente nueva Fischer por ejemplo en el en vivir la vida nunca había actuado había hecho cositas de teatro lo vi yo como bailarín en una alguna vez que fuimos con Jennifer Stephens y vimos hombre este muchacho ya había tenido esta experiencia entonces en esa época uno producía sus propias cosas hoy la televisión como es una industria la maneja el productor en esa época la manejaba más el director entonces yo dije este muchacho nos pusimos a ensayar y otra gente de teatro experimental gente que hubiera tenido cierta disciplina y cierta preparación no la cosa empírica total y hace usted es que esta afirmación mía que yo es una cosa que vivo trabajando permanentemente porque a mí se me parece importante poner el foco en ese momento de la televisión no solamente busca que las las situaciones sean tengan la posibilidad de ser identificables con la vida del espectador sino además hace otro gran rompimiento y es que yo me acuerdo cuando usted lo hablaba suelta la cámara del trípode y genera una inversión en la puesta en escena que hoy en día a mí me sigue fascinando y es ya el actor no trabaja para la cámara sino la cámara trabaja para el actor eso es una vuelta brutal en cualquier concepto de puesta en escena y lo hizo usted hubo resistencia ¿cómo fue? bueno ya una resistencia física casi de sacar la cámara del trípode los encargados de cuidar los equipos la cámara no se puede tiene que ir siempre amarrada al trípode yo les decía ¿para qué la están haciendo livianas? transportables ¿para qué? entonces yo a escondidas hacíamos cosas con experiencias terribles como que una vez íbamos con la unidad móvil no era una cámara autónoma sino conectada a la unidad móvil y el cable a la cámara que estaba en el automóvil de un actor creo que era Armando Gutiérrez la móvil iba adelante íbamos por una colina y Armando manejando y haciendo su escena atrás de repente se le descolgó el carro y Chan se vio en la pantalla un fogonazo se rompió el cable de la cámara el coaxial bueno eso fue los muchachos que compartían siempre ha habido en la técnica un entusiasmo por la cosa nueva y por la búsqueda estos técnicos que veía que estábamos buscando una cosa diferente se solidarizaron todos inmediatamente cortaron el cable quedó más cortico pero totalmente soldado impecable y aquí no ha pasado nada entonces eso es en qué año vivir la vida es qué año eso no sé en el 80 eso es como 84 84 85 debió ser entonces había toda esa serie de cosas y además si llegaban a saber que yo había usado la cámara por fuera del tipo de eso eso era pues regaño para todo el mundo entonces era una cosa que manteníamos más o menos en secreto y es decir claro que se trataba no de abusar mucho de la cosa hasta fue posible ya usarlo plenamente en la historia de Tita con la cámara llena al hombro y moviéndose pero hasta cierto momento eso era prohibido vedado pero los nervios de Manuel Carlos eran estupendos en su origen usted los trabajaba para Colombia claro los adaptaba obviamente en lenguaje pero en la estructura y la construcción dramática los sí sí permanecían porque era además de una riqueza impresionante él fue gran adaptador de cosas muy importantes para Globo del Brasil como casi muchas de las novelas de Jorge Amado para mí es un novelista de los predilectos y eso creo que Globo automáticamente compraba toda la producción de Jorge Amado la compró la compró y Manuel Carlos adaptó muchas cosas de Jorge Amado de Manuel Carlos usted hizo vivir la vida brillo y por amor y por amor sí esas fueron las tres claro entonces yo una cosa que que me preocupó siempre fue el trasplante esto era una cosa escrita en una cultura de costa en río y con personajes que se comportaban más o menos como como nuestros personajes del Caribe era una cosa aquí en el altiplano muchas veces eso disonaba entonces yo me preocupaba por adaptar precisamente eso la conducta de los personajes no podía ser la misma y eso alguna vez hablé por teléfono con Manuel Carlos y le fascinó porque había una escena que era un paseo en yate por la bahía en río entonces yo lo convertí en una cabalgata en la sabana y la conducta del personaje es un personaje muy explosivo extrovertido el original una especie de de valdiño de doña flor y sus dos maridos entonces yo lo convertí en un era un artesano un tipo que hacía joyas y no sé qué que tenía su taller en la sabana entonces yo decía este tipo no puede ser un tipo que brinque llegó un momento en la obra en que la mujer la amante que vivía con él llega con mucho temor a darle la noticia de que está embarazada entonces en el original este tipo se ponía brinca por los muebles daba gritos de alegría de todo yo me imaginaba esto en el entorno de río y eso era una maravilla pero aquí en la sabana iba a quedar como un loquito entonces eso lo traduje yo aquel tipo la miraba la abrazaba así por detrás y le tocaba la barriguita y le decía cómo lo vamos a llamar no tenía sino ese parlamento ves entonces porque había es decir si no se respeta el entorno y hay una vienen todas esas cosas que no que no que no casan muy bien acaba de mencionar un término que que quiero traer en la entrevista y es el concepto respeto me consta doy fe de que cuando usted llega a dirigir ese es el bumper ese es el frente con el que usted aborda el set al equipo técnico a los actores y a la historia me acuerdo en una ocasión grabando Romo de Buceta cuando grabábamos juntos que había un parlamento en donde se construía un chiste a partir de mofarse de personas no sé si eran personas cojas o algo y usted me pidió por favor ve y dile que no diga eso porque esto va a molestar a a las personas discapacitadas ese concepto de respeto Pepe es extraordinario no es común en Colombia entre los directores en los actores usted está consciente de eso de que usted usted genera una aura de respeto en todo tanto en el set como con el espectador si yo siempre me he preocupado por eso se refiere a veces a las personas pero también a los lugares de golpe en algún libreto estamos grabando no sé en qué parte entonces alguien decía no es que yo me tengo que ir de este moridero por favor cada ciudad tiene su encanto entre las cosas porque tendríamos que volver al morguero y a la gente no le iba a gustar mucho no le iba a gustar mucho que a su pueblo a su ciudad la trataran así es un recurso facilista la burla al caído yo por ejemplo detesto ese ese truco del humor gringo del pastelazo no no lo encuentro gracioso eso de poner rico en una persona darle con un pastel es es elemental es primario y es agresivo generalmente en el cine gringo se utiliza la agresión para hacer humor y bueno ellos utilizan la agresión para muchas cosas usted habla mezclando la teoría con la línea de tiempo usted habla de un de un concepto que quiero que quede que quede registrado Pepe y es la cadena de propuestas hablando hablando de respeto y hablando de la aproximación al trabajo porque porque el trabajo del actor con usted debe ser muy amable para el actor el actor no no está tiranizado ni está sometido hay una hay una interacción de cooperación con el actor no hay una autoridad sino que es una cooperación pero usted lo lleva desde más atrás y usted hablaba habla siempre de la cadena de propuestas hablemos de eso sí yo decía que es una cadena de concesiones en el caso por ejemplo de la adaptación de una obra el autor de la obra el escritor tiene que concederle al adaptador porque es una nueva lectura no necesariamente tiene que ser idéntica a la que la escribió es una reinterpretación el adaptador desde luego tiene que concederle al director y el director tiene que concederle a los actores cada paso de esos es una lectura nueva y cada uno se supone que es un creador está creando y tiene derecho a reinterpretar eso entonces nadie es poseedor de la verdad revelada como Luis Ospina decía del cine no la verdad revelada no aquí no aquí no hay nadie que se la sepa todas esto es una cosa que resulta del intercambio de opiniones de sensibilidades de apreciaciones y además lo aplica en un set con Pepe no hay nadie que no tenga derecho a hacer una propuesta independiente de que se la acepte o no vi asistentes de sonido asistentes de cámara camarógrafos que tenían toda la tranquilidad de proponer un plano proponer un movimiento de cámara y si el movimiento era mejor que el que a usted se le ocurrió usted lo modifica claro desde luego porque uno repito no es poseedor de la última palabra Pepe y esta teoría de las concesiones quizás surge de haber vivido ser actor y director también o sea de haber tenido que padecer la tiranía sí sí claro 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 la tiranía en función de principios falsos digamos de un libreto mal estructurado y un diálogo espantoso tener uno que decirlo al pie de la letra y moverse para acá y usted dice yo odio la palabra marcar voy a marcar esta cosa es como imponer mi sello todo eso lo he padecido desde luego con resignación si no no estaría todavía aquí y sí tienes razón yo creo que como reacción a todo eso es que he llegado a esa conclusión de que esto es mucho más amable mucho más eficaz trabajado asumiendo que esto es un trabajo colectivo recién nos conocimos no fue en una entrevista en la corjeta de losanos que fue el día que yo lo conocí sí claro usted en ese foro dijo que había alguien que dijo la siguiente frase yo no recuerdo quién la dijo pero se la oía en boca suya es que el actor debe ser la caneca de la basura en la sociedad en la que vive así eso fue eso fue un Apubel eso fue un actor francés leí en algún reportaje no recuerdo no es un actor muy conocido francés no recuerdo cuál pero sí es como el depositario de las experiencias muchas veces desagradables de ahí lo de la caneca de la basura de la sociedad es un receptáculo y al mismo tiempo el que el que la reproduce somos eso tendríamos que serlo no solamente de actores directores escritores y en cuanto algo que se me quedaba un poquito suelto en cuanto a esto hablando de la cadena y de concesiones hay otro principio que siempre me ha regido el actor en su en el transcurso de la preparación de su personaje logra conocerlo también o debe lograr conocerlo también que el actor sabe lo que tiene que hacer y yo sé lo que no tiene que hacer le oí hace poco en una entrevista a algún actor que decía que lo que más detestaba es que el director le dijera lo que él estaba pensando porque es que el actor piensa pero dijo al pachino creo que al pachino entonces entonces también es eso yo no le hablo mucho al actor además llega un momento en que ya no es un problema de comprensión un problema de lógica un problema que está en el cerebro sino un problema que está en las vísceras del actor entonces uno hablarle a la razón en ese momento es enredar más la cosa dejar que fluya el actor con su capacidad creadora llega un momento en que esas consideraciones metafísicas y psicológicas sobre las situaciones no conducen a nada en el momento de la grabación y por ejemplo con un principiante eso cómo funciona con un actor que está asustado que está un actor que acaba de llegar al medio y digamos vamos a asumir que preparado pero cómo aborda usted a este actor que si está esperando un director digamos protector y controlador bueno hay una cosa que generalmente pasa hay algo que el actor es decir la letra es decir el diálogo eso lo asusta mucho y lo inhibe carajo se me iba a olvidar esa cosa olvídese dígalo como quiera como lo diría su personaje eso ya lo libera a él de una carga de mnemotecnia que lo tenía un poco eso es un principio de desinhibición y después hay otra cosa que es buscarle apoyo a los personajes si tú lo paras a decir su parlamento así es diferente es que si lo paras a tomarse tomándose una taza de café o sirviendo algo utilizando el set no sé recostándose y leyendo una cosa o con un libro en la mano encontrarle apoyos eso es fundamental apoyos del que hacer escénico es fundamental hay como truquitos y el actor se va sintiendo familiar con el personaje ¿no? Pepe yo creo que yo tuve la gran suerte indudablemente de haber trabajado con usted como director y punto yo no tuve que trabajar con ningún otro director porque después de haber trabajado con usted gracias a su generosidad pues yo subí a ser escritor y esto pero yo creo que una de las taras que trae nuestra televisión es que y no solamente en la televisión en la administración en general en todo y es que cuando a alguien le dicen director o gerente inmediatamente piensa que tiene que mandar sí y es que usted no manda no, no, no yo considero que la relación de los actores y del equipo técnico eso no es una relación ancillar respecto al al director o sea estar por debajo de lo o bajo el mando no esto es un grupo que se reúne a crear una cosa crear un fenómeno audiovisual y con la voluntad y el gusto de todos y y la participación de todo el mundo creo que eso es un sujeto que en últimas tiene que tomar la decisión que se llama director sí, claro claro, claro decir si sí o si no pero eso está nutrido de de la participación de de mucha gente Pepe al siguiente tema le dejé un espacio y lo contuve porque si yo fuera televidente diría bueno pero este tipo cuando va a hablar de eso el chinche el chinche el chinche fue se me planteó Fernando Gómez Agudelo hombre queremos hacer un programa alrededor de este personaje el chinche yo no lo había visto mucho hablando con Héctor Ulloa pues bueno algo que se me planteó no sé si Fernando o alguien este personaje puede ser muy diverso puede ser médico puede ser aviador en un momento era la imagen de lo que hacía el último Cantinflas que ya echaba mano de ciertos recursos entonces yo encontraba que le faltaba un piso entonces de ahí me se rió bueno vamos a ubicar a este tipo de dónde a qué clase pertenece dónde vive y qué hace entonces creo que fue en mí porque ya el personaje lo tenía construido y hecho en mí fue el primer paso a encontrarme con el personaje porque hasta ahora para mí era un personaje ahí extraño me vino la idea de ubicarlo en un barrio en un barrio obrero y y ponerlo a hacer algo entonces como no tenía un oficio concreto yo pues eso es una manera de hacer no hacer nada no hacer muchas cosas entonces lo que llamábamos aquel siete oficios entonces eso va a ser un siete oficios con lo cual en mi niñez y mi infancia me tropezaba cada rato que iban a la casa a hacer remiendos y me jalan a la bañilería a la plomería a la pintura a todas estas cosas entonces bueno va a ser un siete oficios entonces por ahí empecé yo a tratar a ubicarlo si se quiere históricamente el personaje entonces a partir del barrio empezaron a surgir los demás personajes que eso sí eran de mi cosecha iban personajes o que yo conocía por referencias o que en fin se habían atravesado por ahí alguna vez entonces así fue como se constituyó todo este elenco del del chinche pero pero a partir de ponerle los pies sobre la tierra a los personajes el chinche para las generaciones recién llegadas el chinche vuelve a causar el fenómeno que hubiera causado yo y tú muchos años atrás y es que de nuevo encuentro yo que mi familia se vuelve a convocar los domingos a las siete y media de la noche a ver algo que aun cuando no era yo y tú generaba la misma atracción y la misma convocatoria de yo y tú y siempre me he preguntado cuáles son las similitudes y hay una de ellas que creo que define a Pepe como director y el director como el director con conciencia de que está haciendo y en donde está tanto el chinche como yo y tú me parece a mi quiero que usted me diga que piensa están están sustentadas en un sistema de valores que representa el clasismo de la sociedad colombiana claro son personajes que como usted lo acaba de decir están caminando sobre una categorización clasista de un lado u otro eso es así usted está de acuerdo si, si, claro desde luego desde luego si no no serían colombianos si no hubiera esa categorización es curioso la reacción primera que causó el chinche un día llegó la asistente Mima Enríquez había llamado a un obrero para que le arreglara una cortina en su casa entonces este obrero hablando ella le contó que trabajaba en el chinche y tal dijo uy desde que salió ese programa al aire a mí no me da pena ir a donde los doctores y hablar con ellos porque es así hubo una identificación inmediata a nivel popular a nivel de cierta clase electoral no llamemos intelectual ni lector también había había una apreciación de lo popular y de que eso significaba algo a nivel de una capa de clase media hubo un rechazo inicial porque es la clase que decía porque no muestran lo bonito del país porque tiene que ser de un barrio así pero poco a poco se fue generando una atracción y ya la adhesión también de la clase media pero al principio era eso una clase que se sentía tal vez un poco cercana a ese a ese entorno del barrio y no quería reconocerlo no quería reconocer entonces alguien alguna vez un escritor no me acuerdo que dijo todos hemos tenido que ver con ese barrio y con ese personaje entonces hubo un proceso de identificación o por adhesión o por rechazo pero siempre había algo familiar ahí Pepe y ahí también hay otro 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 avance estructural en la televisión y es que usted saca las cámaras a la calle y entonces ya no es en un set sino es en un barrio si yo aproveché yo presenté los cinco primeros libretos les gustó mucho a todos les gustaron mucho a todos y ahí los de la mesa de directiva de RTI y yo aproveché y dije aquí es aquí es el neorealismo entonces dije yo sí pero esto yo lo propondría hacer así yo lo quiero hacer así hubo al principio una cosa muy de duda y pensar en otra cosa es decir en sacar del estudio además unos estudios de una pobreza terrible de esa época ahora se hacen excelentes escenografías y todo en esa época entre otras porque el estilo de cámara y eso no delataba mucho el cartón y todo esto bueno en fin hay una cosa tecnológica que no permitía que hubiera unas escenografías reales en el estudio entonces yo estaba proponiendo salir a la realidad salir a buscar a la manera del neorealismo y surgió la idea de parte de RTI de que organizar en un solar que tenía de una casa que tenía RTI una casa antigua en el barrio Las Aguas organizar en ese sector todo el entorno del Chincho y ahí se reconstruyó digamos el taller el lote la tienda de Don Juaco la zapatería todo esto se hizo ese rincón y ya poco a poco me fui atreviendo a sacar la cámara realmente a la calle de verdad y utilicé personajes del barrio inclusive como Don Santiago que era un viejito chismoso que andaba por ahí y gente que pasaba en fin tuvo esa cosa de airear la ¿cuántos años duró el Chinche? ¿cuántos años duró el aire? yo bajo mi manejo seis años después tuvo como otros dos que yo considero que desbarataron totalmente las relaciones que deformaron los personajes en esos dos años yo creo que hacer un fresco un fresco social como el que usted hizo en el Chinche luego más tarde en Romoy Buceta luego más tarde en la posada es una virtud muy singular yo mismo como escritor no me atrevería escribir eso que usted hacía y ahorita vamos a hablar de la escritura del Chinche yo lo hice con usted en Romoy Buceta y no me atrevería porque escribir esta estructura tan suelta en donde no hay un hilo narrativo con un conflicto clarísimo sino lo que lo que se ve es el fresco de una representación social me parece que es de los niveles de escritura más difícil les repito yo ni me atrevería a veces que me preguntan no me atrevo me parece muy difícil pero entonces quiero hablar de eso sufría mucho usted porque usted escribía y dirigía sufría mucho cuénteme de ese sufrimiento porque la gente que nos va a ver es gente que está estudiando que quiere hacer esto hablemos de lo que es escribir cada ocho días un capítulo y producirlo y dirigirlo y editarlo todo eso lo hace usted yo digo que los productores me odian por decir esto pero el oficio peor pago en la televisión es la escritura el libreto eso no se paga con ninguna plata es hipotecar su familia su vida y tú lo sabes muy bien todas las horas de su vida hipotecadas ahí yo sufría muchísimo con la escritura y eso que era media hora semanal yo considero a mis pobres amigos escritores de telenovela mejorando lo presente eso es terrible que es una hora diaria o media hora diaria esto pero yo con media hora semanal tenía para sufrir toda la semana primero porque se me viniera la idea después para desarrollarla la comedia tiene un problema que tiene que ser graciosa el melodrama oculta su condición de melodrama en una cosa un poco más un poco menos llorón en fin ahí por ahí va pero la comedia si no es graciosa está perdida entonces ese es el principal hándicap que tiene que asumir el que escribe sufría mucho cada parlamento tiene que ser gracioso volvemos a la cosa del chiste de la gracia y tiene que tener bueno una estructura más o menos se me iban muchas cosas sin una buena estructura se me iban muchas cosas quedaban a media porque entre otras cosas la producción en serie tiene esos problemas que no no permite muchas veces redondear y pulir fueron seis años escribiendo dirigiendo y editando porque además usted lo editaba si yo lo editaba en esa época no había editores especialistas como ahora entonces yo tenía ya toda la cosa en la cabeza entonces iba a la sala de edición esto aquí y esto acá paralelamente a eso como durante dos o tres años hice el cuento también con edición y toda la escritura no pero la edición entonces escribir dentro de todo eso era para mí realmente estresante era muy era difícil cuando yo lo conocí finalmente usted venía muy cansado estaba más que cansado saturado y lo conozco entrando a Romoy Buceta que es que es otro fresco también social derivado del chinche quizás no es cierto como fue que pasó con Romoy Buceta es decir yo tenía muy buena relación y quiero mucho y nos queremos mucho con Luis Eduardo Arango y él hacía este paisa que era muy gracioso con Víctor Mayarino que hacían dos buceteros eran sumamente graciosos entonces me dio la idea de hacer como la vida de un bucetero de estos creo que Jorge Ospina dio con la cosa de Romoy Buceta en las propuestas de títulos para para los para esta comedia creo que fue Jorge hombre Romeo y Buceta sí porque un un tumba loca es un tipo muy pispireto muy coqueto y todo lo que ocurría alrededor de sus viajes en el bus y toda esa cosa y de ahí lo mismo se fueron sumando y aparecieron los tuta en fin no sé es un acervo de personajes que como que están guardados ahí el papá tenía en su fotografía le llegaba mucha gente y papá era muy conversador un tipo muy cálido y yo pasaba mucho tiempo allá y seguramente ahí venía desfilar toda serie de personajes muy graciosos y muy singulares papá les preguntaba por su vida y le contaba yo creo que de ahí también hay como 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 eso como una reserva de caracteres y y y y también en el gran elenco que tenía Romoy Búzeta pues el gran elenco hoy en día uno no consigue ese elenco o sea Luis Eduardo Adango Vicky Hernández aunque no es actor hacía un un trabajo impecable como actor que es Jorge Velosa claro un trabajo impecable y y pero me acuerdo que yo empecé a descubrir en ustedes debilidades tan tiernas y conmodedoras como su gran lealtad con los amigos como por ejemplo Rey Vázquez sí claro claro Rey ha sido amigo de toda la vida de mi casa y cuando empezamos a escribirlo que yo empecé a acompañarlo usted en la escritura y ahí empecé a aprender me acuerdo que usted me decía a Rey escríbele cortico porque él no tiene buena memoria sí sí claro claro pero era muy gracioso él sacaba partido eso es una gran lealtad eso es una gran amistad sí yo lo quiero mucho está bueno ahora ahora con la creación de esta sociedad ya se está ayudando un poco más a los actores más desprotegidos y toda esta cosa yo he tratado de apoyarlo y ayudarlo ha sido una cosa de amistad ¿no? sí eso y con sus amigos en general me acuerdo con Yolanda García con Toño el esposo había unos actores que siendo grandes actores usted de todas maneras les cuidaba mucho porque además usted sabía que en la industria cada vez más feroz eran muy vulnerables y usted los cuidaba mucho además porque hay una cosa es mucho mejor trabajar con amigos que con enemigos entonces gente con la cual uno se entiende y le entiende rompe ya con eso ese sí se ha ganado mucho ya con eso si bueno y Romero Buceta hacía cosas audaces porque el CED era una Buceta en algún punto el CED era la Buceta y entonces las cámaras todavía no eran tan ligeras y teníamos que hacer esa operación que usted dice tenemos que amarrar la móvil a la cámara y funcionar así tratando de que no se reventara el cable para poder grabar en la Buceta con cantidades de problemas técnicos era mucho sería una maravilla con toda esa tecnología ligera Pepe y estando en Romero Buceta aparece también otro hito importantísimo en su vida Germán Rey entre otras hoy en día director de Atico el lugar en donde estamos en su libro sobre la historia de la televisión los 40 años de la televisión colombiana denomina a la historia de Tita la serie más importante que se haya hecho en Colombia hasta ese momento sabemos que yo tengo mucho a ver con la historia de Tita pero háblenme ustedes de la historia de Tita porque la historia de Tita además se parece mucho al Chacal de Navoltor en un pedazo es una tragedia a partir del dolor humano y de la intolerancia humana y de la injusticia bueno esto fue hablando un día con tu hermano con Bernardo ya desapareció con Bernardo hablando te acuerdas me contó esa historia que es una cosa tenebrosa la mamá y la hija que terminan en la cárcel del buen pastor la mamá por tráfico de drogas y prostitución y la hija por matar a una lesbiana cualquiera dice bueno una amarillista dice que maravilla a mí me sedujo la idea pero desde el comienzo dije yo miércoles como se muestra eso sin ir a a inundar al espectador de sangre y de cosas tenebrosas entonces mi gran preocupación fue mirar esto un poco con ojos de la razón no con no con una cosa muy de pasión y de de patarda impresionada sino contar una historia más serenamente hubo muchas cosas que se dieron que ahora yo creo que sería imposible primero Bernardo no era libretista entonces trabajábamos con una especie de escaletas y unos intentos de diálogos unas sugerencias de diálogos y con eso armábamos las escenas en conjunto era una maravilla con aportes de los actores hagamos esto cada uno tenía su propuesta entonces se me ocurrió que esto debería tener sufrir como una especie de proceso de distanciamiento para para no caer en un esto tratado de una manera muy realista muy naturalista hubiera sido terrible entonces de ahí que me surgió la idea de usar un gran angular y todo se hizo con gran angular y efectivamente yo creo que resultó como se esperaba porque es otra cosa no era la visión de una imagen real natural sino una imagen un poco distorsionada como era toda esta historia en una sociedad totalmente distorsionada como la nuestra entonces ahí arrancó pues el trabajo con actores un elenco maravilloso actores improvisadores yo creo mucho en la improvisación también la cámara muy suelta siguiendo a los actores que por cierto mi hermano Carlos sufría mucho tenía sus luces ubicadas para la escena entonces veníamos y le poníamos la lentilla de gran angular y se empezaban a ver todos los reflectores que era casi un ojo de pescado es que era más que gran angular claro el gran angular entonces el tipo me miraba y nos decíamos unas cuantas cosas irrepetibles por respeto a los televidentes y bueno pero iba y se las arreglaba para hacer la fotografía la iluminación de las escenas contando con que había un gran angular de por medio entonces yo creo que eso fue lo que le dio una atmósfera de tal vez tal vez de irrealidad un poco porque es que uno mira nuestro entorno y esto no existe también un poco irreal todo lo que pasa a nuestro alrededor como era irreal a la luz de una razón pues de un razonamiento muy equilibrado resulta irreal todo lo que le pasó a esta mamá y a esta hija víctimas pues de todos estos avatares de una de una sociedad como la nuestra pero yo también creo que fue una experiencia para mí yo creo que la más satisfactoria el desafío el desafío era tanto conceptual claro lo que usted ya ha dicho además usted se metió en dos desafíos concretos que hacían la cosa muy trabajosa una era esta lentilla gran angular porque no era un gran angular eso lo habría hecho más fácil era una lentilla que se le pegaba con cinta masking la cinta sin la cual no se podría haber hecho la televisión en Colombia la cinta masking y entonces la lentilla se acomodaba muy caprichosamente entonces no solamente una vez que Carlos había hecho el diseño de iluminación aparecían todas las luces en pantalla sino que además como era una lentilla barata tenía toda clase de aberraciones entonces aparecía un puntico que se iba se iba paseando y Carlos Carlos protestaba amorosamente con un gran sentido del amor pero del humor y del amor por usted porque realmente era muy difícil pero la otra dificultad es que todo lo hicimos en locaciones reales entonces debo decir que ahí yo conocí lo peor de Bogotá porque nos metíamos en lo peor de Bogotá a mí me dio herpes en un lugar porque las pulgas nos invadieron era una cosa y grabábamos a las 3, 4 de la mañana en los sitios más oscuros y más sordidos de la ciudad claro además se me ocurre como juego para ver las aberraciones no importaban porque es que era una realidad totalmente aberrada ahí podía verse de todo en la pantalla todo lo que estaba pasando era terrible entonces yo creo que afortunadamente se nos dio esa oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos porque creo que eso ha pasado un poco desapercibido que si se podría ir más allá de la cosa convencional de la televisión ¿no es cierto? porque siempre hay una búsqueda siempre hay que es lo que se debe tener en cuenta en las facultades de comunicación no sacar muchachos que van a repetir lo que se está bien lo que se está haciendo en televisión muchachos que puedan intentar algo diferente y Pepe salta a la telenovela y hace café sí café escrito por Fernando Vettan bueno había hay mucho del entorno de la cosa social que era lo atractivo una de las cosas atractivas que era la zona en la cual estaba jugado todo este argumento y era muy interesante porque permitía también el acercamiento a lo popular toda esta cosa a través de este personaje que hizo maravillosamente Margarita Margarita Rosa ese reparto ese reparto cómo se hizo Pepe quién lo hizo el reparto usted directamente bueno a ver no recuerdo pero sí había es decir hoy en día el reparto está a cargo de la productora del productor pero uno puede meter la cucharada no y creo que era una propuesta que ya venía le tenían echado el ojo a Margarita ya venía de eso y Gaitán yo creo que ya tenía su reparto en la cabeza un poco armado lo que lo que me preocupaba a mí era alejarnos un poco y volvemos al cuento del melodrama clásico del telenovelero y encontrar personajes de verdad Margarita a la cual le atribuyó el 80% del éxito de todo este asunto de café Margarita tuvo un trabajo de investigación hecho por ella muy interesante sobre el personaje visitó los pueblos del Quindío y con esa intuición y esa capacidad esa gran percepción que ella tiene construyó ese personaje cuando ya llegamos a las primeras lecturas ella ya tenía ya su personaje una cosa similar pasó con Constanza Duque pero claro ella es de allá ya está más conectada con la región y así fuimos trabajando los personajes acercándolos a una cosa cotidiana y real Margarita Rosa ya había actuado Pepe antes de eso creo que sí ah sí Gallito Ramírez ah sí Gallito Ramírez yo recuerdo yo he visto poca telenovela en general televisión pero creo que una de las cosas fue Gallito Ramírez bueno entonces hasta que yo creo que logramos encontrar personajes más más de carne y hueso que lo que plantea normalmente el melodrama ¿no? y poco a poco pues a través de los libretes eso se fue encontrando esa tonalidad de realismo y la llegada salir de comedia episodio a la semana serie episodio a la semana a telenovela fue brusca ese cambio es amable sí desde luego que sí pero yo no quise no quería renunciar a algo a una manera un poco suelta de tratar las cosas la cámara no muy amarrada había desde luego otra exigencia que era el tiempo ¿no? que era hacer tantos minutos tenía que hacer que es lo que impone el estilo este el género este de telenovela pero sin embargo tratar de eso manejarlo con mucha agilidad de tal manera que logramos hacer un tiempo aceptable de grabación dentro de una técnica que no fuera el clásico criss cross y las cámaras muy muy encuadradas ¿no? algo de eso se logró yo creo Pepe y se termina café y yo ahí tengo un bache ¿qué pasa después de café con Pepe? yo también tuve ese bache y me costó ¿y ese es el que termina con usted yéndose a los Estados Unidos? sí no después vino Guajira ah vino Guajira sí perdón sí no no sí sí después vino Guajira y después vino la madre ok ¿qué pasó con Guajira? también excita por Fernando Betán sí Guajira era un poco más fantasiosa no consultó tanto la realidad digamos a un nivel antropológico había discrepancias entre lo que se hacía en la novela y lo que pasaba realmente pero tuvo el colorido de la Guajira y tuvo personajes interesantes entonces yo creo que pasó no creo que no había la preocupación desde el libreto de hacer antropología ni sociología sino contar una historia y eso se contó ¿no? y luego la madre de Mónica Gudelo y luego la madre de Mónica Gudelo que fue una cosa de un nivel poético otra vez con Margarita Rosa otra vez con Margarita Rosa pasar de Margarita Rosa de la gaviota a esta madre de familia de un barrio popular fue una maravilla es decir cuando hicimos la primera escena que ella sale de la tienda de hacer el mercado diario con sus zapatos bajitos su 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 atuendo de de mujer humilde y y transcurre de la tienda a su casa caminado de la mujer fatigada por el el trabajo diario y llevando pues el pan a su casa nunca me olvidaré el impacto que sufrí para ver a Margarita era otra cosa otra cosa completamente diferente y y transcurrió así los libretos de Mónica una maravilla de como estructura como concepción de los personajes y un planteamiento totalmente diferente no era la 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 niña pobre el tipo de rico era una mamá frenteando la vida con cinco hijos eso se me hizo a mí como pulp fiction como materia prima una maravilla y muy bien desarrollada la madre la madre es una obra para mi gusto muy importante muy importante por por eso por el contenido por por Margarita Rosa por usted por ser escrita por Mónica Gudelo porque era una era una una audacia porque porque era romper todas las reglas del mediodrama entre la novela y hacer una historia como se está diciendo y tuvo la 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 poca suerte de entrar al aire en el momento del cambio de la televisión pública a la televisión privada sí y ese ese cambio generó en la sintonía una cantidad de de alteraciones mientras la mientras la la televidente se se acostumbraba a unos nuevos sistemas de programación y creo que eso es un pesar porque la porque nos nos hizo perdernos de una realmente obra muy importante ¿no es cierto? en donde creo que por primera vez también sale un un gran actor un gran actor a mí él como actor me atrae de cantidades que es Gregorio Pernilla sí claro 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 con un personaje impresionante ¿fue descubrimiento suyo Gregorio? pues me hablaron de él se hizo el casting y era tan encuadrado en el personaje que yo dije esto puede ser y además me llamó la atención esta cosa que va más allá él siempre quiere ir más allá y aportar y aportar a veces se excede pero no importa es preferible que zozobra y no que papá entonces él siempre aporta y siempre le busca hay búsqueda en él entonces eso me llamó mucho la atención y como tú dices hizo un papel admirable y acercándonos peligrosamente al territorio farandulero pero no es la idea Margarita Rosa es parte de su gracia y de su magia es que es enigmática ella es un enigma todos yo la conozco de lejos no más que la conocería cualquier televidente es enigmática ¿cómo es trabajar con ella? es una maravilla ella tiene una capacidad primero de aceptación que no sería una virtud pero pero en ella ella sabe cuándo aceptar pero también de de crítica ella anda siempre criticando su personaje criticando la apuesta de una manera muy discreta desde luego entonces es una delicia y pues se encuentra uno con con que ya el personaje está reconstruido con una inteligencia y una percepción impresionantes en los dos casos en el caso de la gaviota y en el caso de la madre era una construcción de ella ella se organiza sus personajes de una forma maestra y además preciosa ¿no? y además muy linda claro Pepe y y y después de la madre entonces vamos a los Estados Unidos sí sí creo que sí primero un viaje a México Azteca a TV Azteca me contrata y no sé para qué porque no hice nada me contrató y me pagó tuve cuatro meses cinco no había me dieron a escoger y no había un proyecto que me sedujera mucho todo estaba encuadrado muy dentro de su tradición de ellos de melodrama telenovelero y no había nada así y un buen día me propusieron algo en en Miami entonces me fui a Miami fue una anti experiencia una experiencia como al revés como confirmar una serie de cosas que uno rechaza aquí y y realmente hace bien rechazarlas porque allá sí se daban era era la expresión de la telenovela pues yo creo que más elemental ¿no? hizo allá ¿cuántas telenovelas en los Estados Unidos? dos dos pero eran los dramas típicos clásicos de telenovela tremendistas a veces los actores con el apuntador exigido por no sólo por el productor de Miami sino por por los productores los que iban a distribuir el el producto porque es que antes se hacían producciones ahora ahora se hacen productos entonces iban a distribuir entonces exigían que que el actor tuviera apuntador era muy molesto y muy antipático esto de trabajar con apuntador pero fue una experiencia muy poco grata la experiencia de Miami realmente no hubo aportes nada eso eso duele eso eso daña el alma ¿no es cierto? claro que sí claro que sí se siente uno un ejecutor de unos caprichos y unas cosas con las cuales uno no está de acuerdo ni comparte es que Pepe traigo esa anotación de lo del alma porque la televisión y la realización de televisión se volvieron un oficio muy apetecido por todo el mundo entonces todo el mundo quiere los actores todos quieren actuar en televisión quieren ser escritores de televisión quieren ser actrices de televisión todo el mundo quiere ser director de televisión es una profesión que se volvió muy apetecida yo creo que por muchas razones particularmente creo que porque lleva la fama y la fama en Colombia la fama es un bien muy apreciado muy judiciado y su etapa en los Estados Unidos a la que yo tenía mucho deseo de llegar a mí me atrae porque yo sé que usted sufrió mucho en los Estados Unidos y yo quiero dejar testimonio de eso en este programa porque yo creo que el arte aunque la televisión no lo es pero de todas maneras personas como usted se aproximan a ella desde lo más estético y desde lo artístico el arte desconectado del alma está muerto claro y no importa cuántos dólares le estuvieran pagando usted el apartamento en donde quiera que lo tuviera y el gran carro a la salida del apartamento usted se estaba muriendo de tristeza claro que yo sabía que eso se iba a acabar y que tenía que regresar no era no sabía no era una condena digamos de manera absoluta pero sí la experiencia era muy muy frustrante todos los días se volvió una rutina una cosa de ir allá a fotografiar bobadas los libretos completamente bobos sí sí el libreto convencional novelas venezolanas entonces no era nada más sino eso era fatigante era fatigante desde luego y de Estados Unidos creo que sale para Panamá para Panamá una experiencia muy curiosa era una cosa escrita por dos libretistas colombianos considero todavía que era una una historia un poco débil pero la experiencia fue trabajar con gente actores casi que naturales porque ya no hay no hay actores profesionales digamos pero con mucha intuición con mucha energía muy buena energía yo creo que actoralmente se reunió un grupo se hizo en un sitio muy bello que es la 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 vieja Panamá con una arquitectura como neoclásica como nuestros barrios republicanos que estaba creo que han seguido en recuperación y hacen muy bien porque es bellísimo entonces todo se jugaba ahí en estas en estas con esta arquitectura y unos personajes graciosos fue una experiencia agradable amable me hubiera gustado seguir por esa tónica otras cosas pero no no inversionistas allá bueno quien se le midiera la cosa Pepe la 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 forma como ahora que habló de los de los actores y de la puesta en escena como aborda usted el 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 momento de la puesta en escena cuando ya como director decido que esto es lo que vamos a hacer cámaras allá vamos a que el actor entre por acá y empieza a ensayar con el actor el proceso de abordar la escena que generalmente en Colombia no hay tiempo de prepararla o sea no no es como en Gran Bretaña que usted tuvo tiempo de hacer storyboard y tuvo tres meses y usted ya sabe cómo va a ser la escena y ya sabe cómo va a ser la escenografía y usted ya sabe dónde va a estar todo aquí muchas veces uno ni siquiera conoce la locación y llega a la locación y el libreto llegó el día de ayer entonces todo este proceso que en los países industrializados puede durar un mes usted le tiene que comprimir a siete minutos hábleme de ese proceso ¿cómo aborda la escena? bueno hay una cosa es decir primero hay la historia quizá no en los detalles muchas veces me ocurre llegar a montar una cosa y hay detalles de la historia que se me han olvidado tal la script me recuerda eso no pero si la historia la atmósfera de la historia general eso sí lo tengo muy claro y hay una cosa que definitivamente me sugiera y me determina a mí que es el entorno la escenografía o el set o el lugar en exteriores ahí ya empiezo yo a relacionar los personajes con ese entorno y ahí empiezan a surgirlas creo yo no he racionalizado mucho eso pero ahí creo que empiezan a surgir las posibilidades de encuadre y el gusto por el tratamiento en imagen que tiene que tener cada escena el entorno me sugiere a mí definitivamente es un momento de improvisación casi que inconsciente sí claro no hay un proceso no es un proceso a veces no veo tiempo de leer la escena sucede muchas veces no hay tiempo de leer la escena dice uno me tengo que leer este libro pero cuando si yo trabajo 12 horas por contrato hay gente que trabaja más y después de 12 horas llegar a la casa a leer es realmente poco inspirador entonces a veces llega uno un poco desarmado pero te digo teniendo una claridad sobre el entorno sobre los personajes y en ese momento empiezas a descubrir la cosa es como una improvisación que me gusta a mí mucho esa cosa que se adjudica más bien a la intuición es un acto de creación realmente podríamos decir que estas fueron sus últimas palabras pero en personas como Pepe las últimas palabras no existen su herencia es su legado de todo lo que dijo de todo lo que dijo a través de sus obras en este caso obras de teatro obras de cine y sobre todo la gran televisión que nos dejó el gran maestro Pepe Sánchez para mí en nombre de la Universidad Javeriana de él también descansando en paz padre Joaquín Sánchez que fue el amigo necesario para hacer este vínculo mi amigo José Vicente Arizmendi que fue el realizador de la entrevista es un honor ser los portadores de esta última gran entrevista dada por el maestro que nos dejó la mejor televisión que hayamos podido conocer los colombianos el maestro Pepe Sánchez antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está Mauricio Navastalero en la producción de audio y locución Germán Daniel León supervisión editorial por locutor.co el diseño gráfico lo hace Germán Daniel León tercero la música es de Camilo Correal esta entrevista fue realizada en el Centro Ático de la Universidad Javeriana postproducción Ana Moreno y Juan Pablo Vargas coordinación de postproducción Angie Barros Martínez este es un contenido de Valencia Producciones si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual no sirve que nos escuchen muchas gracias chao este podcast se puede ver también en YouTube se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir